Falta, falta y tarjeta. ¿Para quién? ¿Pero quiero llevar a casa a Vinicius o qué? A Natachi. Por favor. Con tranquilidad, vamos a marcharnos de ahí que hay muchas piernas y muchas manos. Muchas piernas y muchas manos, es mejor salir de ahí. Está buscando el árbitro a quien sacarle la tarjeta. Ha sido el 4, pues Tachi. Se lo llevaban a Vinicius a su casa, ¿eh? Madre mía. Claro, décima falta. Además ha llegado a 10, ¿no? A Vinicius. 10, solo a Vinicius. Pues, porque esta falta es a favor del Real Madrid-Castilla, ¿no? Vamos a ver, el árbitro está mirando. ¿A quién le va a sacar la tarjeta? Al capitán, a Tachi. A Tachi y a Vinicius, tranquilo. Ah, a Vinicius también. Pues también, efectivamente. Ahí está la acción. Qué absurdo el árbitro. Pero sí. Uno, no se puede poner uno a caballito encima de un futbolista. Y dos, no se puede sujetar a un futbolista con la pierna cuando se intenta levantar. Pero lo ha provocado, ¿eh? Aparte, le ha gritado en el oído. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!